Hola, ¿qué tal amigos? Alfredo Ning en el segmento Motor Sports para The Driver Show. Un mes después, sin Fórmula 1, volvió el gran círculo, el automovilismo de más alto nivel, con muchas expectativas. ¿Qué iba a pasar? ¿Y qué pasó, señores? Bueno, gran carrera. En esta carrera específicamente, siete pilotos penalizaron por el tema de motor. Recuerden que en el reglamento de la Fórmula 1 se permiten tres motores que los equipos inscriben. La unidad de potencia de un Fórmula 1 consiste en tres partes, que son las que penalizan. Una, el motor de combustión, lo que se conoce como un motor, que eso vale 10 posiciones. Están las dos partes electrónicas, que valen 5 posiciones cada una. En el caso de los pilotos, cambiaron el conjunto completo, que es lo que se recomienda, y por ende entonces penalizaron con 20 posiciones y se organizan tal como fue la clasificación en orden de partida. Entre ellos, el líder del campeonato, actual campeón, Max Verstappen, Charles Leclerc, que se suponía que es su seguidor, pero cada vez se va alejando, y otros pilotos. Verstappen, en la carrera última, hace un mes, en Hungría, salió de 10 y ganó. La posición más atrás que él había ganado era 4, o sea, fue de 10. Pero Verstappen salió de 14. Y él mismo decía, de manera humilde, yo espero estar en posición de batallar por el podio. Sin embargo, los equipos finalizaron ahí en Bélgica porque es una pista de alta velocidad donde tú puedes adelantar bastante si tienen buen ritmo de carrera, que fue el caso justamente de Max Verstappen. Señores, qué carrera otra vez del holandés. Si se tenía alguna duda de que el campeonato del 2021 fue de que Abu Dhabi, que salmó un lío, que el reglamento, y que Hamilton, olvídense de eso. Verstappen ganó con autoridad. Incluso arrancó 14 en la vuelta 1, octavo, octavo. A la altura de la vuelta 12 ya lideraba, sacándolo a distancia impresionante a los demás. Yo digo, señores, y es relajante, que Verstappen parecía un parqueador. Tiene una nueva compañía de lo que parquear. Porque le pasaba a todos sus rivales como si estuvieran parqueados. Impresionante. Y eso es justamente el resultado de un muy buen piloto, súper piloto como es Max Verstappen, que siempre lo ha sido. Siempre he dicho que le costó seis años ganar un campeonato, pero que lo hubiese logrado en el primer año si hubiese tenido un buen carro. Porque siempre hay que tener un buen carro. Bueno, lo tiene en esta temporada, como lo tuvo también en la temporada anterior, y está demostrando su talento. Red Bull, impecable. Paradas a pista, espectaculares. Paralí, Checo Pérez, Checo Pérez arrancó mal, se recuperó muy bien. En el caso de Ferrari, lo repito, señores, es impresionante, es impredecible lo que puede pasar con Ferrari. Por lo menos terminaron la carrera. Ahora, terminaron como tal vez se esperaba. Supone que no, Carlos Sainz tal vez pudo quedar mejor. No tuvo el ritmo de carrera, el carro se delegado. Hoy día pienso que Red Bull llegó de las vacaciones mucho más fuertes que los demás equipos. Mercedes-Benz más lejos de lo que se pensaba. Luego que en Hungría hicieron poli, casi ganan la carrera. Red Bull fue el que vino mejor de todos. Verstappen muy confiado, le vino muy bien las vacaciones. Su ritmo de carrera era indetenible, imparable. Y eso me acuerda cuando Schumacher ganaba con facilidad, cuando Hamilton ganaba con facilidad. Repito, la combinación de un muy buen carro con un muy buen piloto da este tipo de resultados. ¿Qué pasó con Ferrari? Leclerc, desde el sábado hicieron algo equivocado en la clasificación. Lamentablemente para Leclerc, hay que decirlo, no fue algo del equipo en ese momento. En la vuelta tres, los pilotos en los cascos tienen unas láminas detachables, porque como tienen la cabeza afuera, se les puede pegar sucio. Recuerden que en la vuelta uno, hubo un incidente entre Hamilton y Alonso, que de eso hablaré ahora. Y después viene el incidente de la Tifi con botas y demás. Bueno, se le pega el sucio y los pilotos tienen una lámina detachable, lo que se llama el tear off en los cascos. El tear off de Verstappen, sin querer, fue y se le pegó al ducto de entrada de aire del freno de Charles Leclerc. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, Leclerc entra en la vuelta cuatro. No fue necesariamente porque se quedó sin goma, la goma roja con quien empezó, con las que empezó. Empezaron Verstappen y Leclerc, que venían de atrás con goma roja, se ha sentido. Y también Sainz de adelante para poder hacer una diferencia y defenderse de un Checo Pérez, que es más rápido que él, y también del mismo Verstappen en algún momento de la carrera. Leclerc tuvo que parar, de ahí puso media, 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 y al final paró para tratar de hacer la vuelta rápido, pero el equipo no calculó que Alonso iba a salir delante de ellos. Se le hizo un poco complicado pasar a Alonso en esa última vuelta y al final no logró la vuelta rápida. O sea que por lograr un punto, perdieron tres. Ferrari siendo Ferrari. Hablemos de Mercedes-Benz. Buena arrancada de Hamilton, aprovechando que Checo Pérez arrancó mal. Se le puso en paralelo, incluso frenó mejor que Alonso. Sin embargo, comete un error Luis Hamilton, que es cerrarle la puerta a Alonso. Es una decisión de milésimas de segundo, donde, como yo te frené delante, pensaba que tú me ibas a dar el espacio. Alonso dice, bueno, te frené un poco más tarde para cubrir la parte interna de la curva. Hamilton cerró mucho, se tocaron. Salió con lo peor, el piloto Hamilton, que abandonó la carrera. Y Alonso siguió y terminó en un quinto lugar detrás de George Russell, que hizo una carrera un poco solitaria. Al final tenía la esperanza de alcanzar a Sainz, pero no está el Mercedes-Benz como para luchar con Sainz. Buena carrera de los dos al pin. Alonso, o con salido atrás, con Charles Leclerc y con Max Verstappen. Al final, recuerden que a Leclerc lo penalizaron también con cinco segundos por haber pasado los límites de la obesidad en los pies. O sea, lo de Leclerc fue otra carrera para olvidar. Muy buena carrera de Sebastián Vettel, que clasificó malísimo por las penalizaciones. Salió un poco más adelante y desde la arrancada se ubicó en los puntos. E hizo una carrera muy buena. Se entretuvo muchas veces. Su ritmo de carrera fue muy bueno. Incluso adelantó a su compañero de equipo Stroll en carrera. Es muy bueno para él. Buena carrera. El que más me sorprendió ver en puntos, porque durante la carrera con Poleta, como quien dice, no estuvo en ese panorama, fue Pierre Gasly. En un equipo como Alfa Tauri, que no ha estado con un rendimiento bueno en esta temporada como tuvo en temporadas pasadas. Sin embargo, se metió en los puntos. Muy buena ejecución. Buena parada a pitch al final, con buen neumático. Y buen manejo en el trencito de los finales. Ahí que le fue bastante bien a Pierre Gasly. Y aplaudir también el resultado de Alex Albon, que durante todo el fin de semana mantuvo el auto en todas las prácticas, entre los primeros 10, en la clasificación, clasificó en la Q3 y en la carrera se ganó su puntico y se dio su piñito también Alex Albon. Así que esos son los destacados. Detrás, no entiendo lo de McLaren. Está que no puede avanzar. Han dado destello de que pueden tal vez clasificar bien y eso, pero pueden avanzar. Incluso Norris clasificó bien, pero tuvo que penalizar. Pero no logró nada desde atrás. El mismo Richardo arrancó bien. En un momento tenía buen ritmo, pero con las gomas duras el carro no le va bien. Entonces McLaren ahí un poco perdido en el limbo. No sé lo que le está pasando. Y nada, de aquí se cruza el charco, ahí mismo la frontera, a Holanda. Señores, qué carrera la que se viene en Holanda. Si ustedes vieron muchos fanáticos holandeses en Bélgica, porque quedan uno al lado del otro, son fronteras, en lo que se va a ver en Holanda es un solo color naranja. Ahí ganó Verstappen al regreso de esa carrera después de muchos años en el calendario de la Fórmula 1. Y no me sorprendería que gane con facilidad. Tiene el ritmo, tiene el auto, tiene la confianza, tiene el equipo detrás de él y está imparable. Señores, 96 puntos le lleva Verstappen a Checo Pérez, que le pasó a Leclerc en el campeonato y ya Red Bull se la aleja por más de 100 puntos, literalmente, a Ferrari en el campeonato de constructores. Vamos a ver. De seguro, para mí, gana Verstappen. No veo en este momento quién le puede hacer competencia y ojalá y Ferrari se recupere y el mismo Mercedes-Benz tenga el auto que consiguió en Hungría, pero que lo perdió a partir de las vacaciones. A ver qué fue lo que le pasó. Esto ha sido todo por el segmento de Fórmula 1 aquí en Motorsports con Alfredo Lin en The Driver Show. Chup, 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 chup.